¿Qué es la discusión sobre la educación superior? La llamada igualdad de oportunidades. Y si es que la educación superior se constituye o no se constituye como un mecanismo de realización de esa igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la discusión tanto empírica como teórica está puesta en términos de si la educación superior produce o no produce movilidad social. Eso tiene una tradición en términos de debate bastante nutrida, sobre todo en las últimas décadas, tanto en el primer mundo como en Latinoamérica. Pero nosotros no nos vamos a referir tanto a eso. Lo vamos a tocar tangencialmente. Pero nuestro tema no es tanto ese. La pregunta más que hacer una suerte de evaluación valórica, si es que es buena o mala la educación superior. Incluso más que hacer una evaluación empírica de si existe o no existe igualdad de oportunidades, nosotros lo que tratamos de hacer en esta investigación es ver cómo las transformaciones que se han ido produciendo al interior de la educación superior han generado también o se han vinculado con ciertas transformaciones en la estructura de clase. No en la perspectiva si la estructura de clase es justa o injusta, sino en la perspectiva de cuáles son los sujetos y la constelación de intereses que se constituyen en esa estructura de clase. En términos de cuánto aporta o cuánto la educación superior explica de la transformación de esa estructura social y de la constitución de nuevos intereses sociales. O sea, nuestra pregunta más que ver si la sociedad chilena es justa o injusta es qué sujetos sociales pueden surgir o pueden constituirse a través de la educación superior o bien qué sujetos sociales pueden destruirse o desarticularse, desintegrarse a partir de transformaciones en la educación superior. Este es un debate más sociológico, más de estructura de clase propiamente tal y también tiene una tradición bien nutrida tanto afuera como en América Latina. Pero es una discusión que es bastante menos relevada por los medios de comunicación y por el pensamiento dominante. Yo, a medida que vaya comentando eso, voy a sugerir a algunos autores y algunos lugares donde encontrar esta discusión que es bien interesante, sobre todo ustedes que la mayoría tienen responsabilidad en el movimiento estudiantil para que la puedan conocer. Hay dos imágenes típicas que se tienen en Chile sobre el problema de la educación superior. Una, que la educación superior produce efectivamente movilidad social, por lo tanto, es capaz de transformarse en un vehículo efectivo de justicia social. O bien la contraria, su reverso, que la educación superior no produciría movilidad social, por lo tanto, se transformaría en una suerte como de estafa. La noción de estafa que a mí me hacen estudiar, me vendeudo, pero al final tampoco logro surgir. Ambos, por decirlo de alguna forma, mitos son falsos. Los dos son mentiras. Y es importante, y a mí me interesa particularmente discutir con ustedes, la falsedad del mito crítico. Porque es el mito que quizás más divulgado está dentro del movimiento estudiantil, y sobre el cual hay un interés no solo de, por decirlo de alguna forma, el pensamiento crítico desarmado por la dominación, sino de la dominación misma, de imponer esa noción. O sea, no es por nada que el gran investigador de la noción de estafa de la educación superior sea Sergio Urzúa, investigador del CEP, del Centro de Estudios Públicos. Por lo tanto, acá vamos a ver datos que nos permiten construir una mirada más objetiva sobre ese problema. Y para mí personalmente es de mucho interés que ustedes puedan familiarizarse con esta discusión, en la medida de que es la discusión que más los tensiona, tanto desde la autoridad académica, desde los medios de comunicación, y puedan pararse con cierta objetividad ante ella. Por lo tanto, si quieren hacer crítica, hacer crítica fundada. Porque el pensamiento crítico actual, en su desarme político, está lleno de críticas infundadas a la dominación. Y en la medida de que se critica en aspecto, por decirlo de alguna forma, secundario, o lisa y llanamente se inventan cosas, los elementos más constituyentes de la dominación, más constituyentes de su capacidad de exclusión social, simplemente no se observan. Entonces acabamos de tratar de hacer eso. Detrás de la idea, de la estafa de la educación superior, se esconde el intento consciente de ocultar el observable de cómo esa educación superior produce exclusión. Y por lo tanto, cómo se transforman en un instrumento de dominación y explotación de clase. Arrancamos a tratar de ver eso. Vamos a ver esto no solo en términos económicos o estructurales, como se le denomina, sino también en términos culturales, en términos simbólicos. Porque no solo la educación superior, y ahí es interesante que esta exposición quede después de la del profesor Osa, porque en el despliegue de esta forma de subjetivación, que él alude en términos de cómo la dominación constituye justamente su dominio, la educación superior juega un rol. No solo haciendo que la gente se endeude, sino también aportando a que la gente adquiera esa forma de subjetivación. Como bien dijo el profesor, la comunicación y política no se vinculan únicamente en términos de medios de comunicación, como si la acción de construcción de hegemonía fuese someterte a un discurso. Es someterte en ciertas prácticas sociales que te van subjetivando de cierta forma. Entonces acá la educación superior también va a producir cierta base material para que esa subjetivación se instale, para que esa forma de sentir finalmente. Por eso es que nosotros vamos a ir viendo datos de ambas cosas. La parte subjetiva de la investigación es la menos trabajada, es la menos tratada, pero se dan algunas hipótesis, algunas luces que permiten dar cuenta de este modo de subjetivación del que hablo. Acá se trabajaron con muchos datos empíricos, y yo no los voy a aburrir, porque no quiero alargar esto en detalle más como técnico de cómo se construye la base de datos, pero hay mucho esfuerzo en términos de recopilar distintos registros empíricos que no se habían recopilado antes, y bastante esfuerzo en tratar de sacarle el máximo sentido sociológico y de análisis más sociopolítico, por decirlo de alguna forma, que los instrumentos habitualmente se utilizan. Entonces hay harto esfuerzo en ese sentido puesto en la investigación. Yo separé la exposición en una suerte como de momentos cronológicos del paso por la educación superior, y cómo eso ha cambiado en los últimos 30 años. Primero, cuáles son las características de la gente antes de entrar al sistema, cuáles son sus trayectorias dentro del sistema, y cuáles son sus trayectorias una vez que salen del sistema. Y vamos a ir viendo cómo eso cambia en 30 años. Lo que viene ahí es el crecimiento de la matrícula desde el año 90 hasta el 2009. La línea azul corresponde a la tasa bruta de matrícula, que es el indicador más utilizado en términos internacionales para dar cuenta de la cantidad de gente que hay en la educación. Es bien sencillo el cálculo. Uno toma a toda la gente que está matriculada en instituciones de educación superior y la divide, a su vez, por la cantidad de gente que en ese país tiene de 18 a 24 años. La línea roja es la cobertura neta. Es la cantidad de gente de 18 a 24 años que está estudiando en educación superior. Bueno, como ven, la tendencia de crecimiento es bastante fuerte. Y si uno hiciera la línea desde el año 80 para acá, o incluso desde el año... No, no, no es del año 80, es del año como 86. Porque desde la dictadura militar decreció el número de estudiantes. O sea, la cobertura disminuyó en términos relativos y absolutos durante el régimen militar. Y entre paréntesis, el periodo histórico donde hay mayor crecimiento de la matrícula, más acelerado, no es en la época actual del neoliberalismo, sino bajo el gobierno de la Unidad Popular. Claro, del año 70 al año 73, la matrícula se triplicó. Se triplicó el crecimiento más acelerado que tuvo la educación superior en todo el siglo XX. Bueno, el neoliberalismo consiguió algo parecido, pero como en 20 años. Lo que está puesto ahí significa que, al año 2009, nosotros ya estamos llegando al nivel de cobertura de educación superior que tienen países bastante más desarrollados que el nuestro. Lo interesante del caso no es que hayamos llegado ahí, sino que no hay ninguna señal de que esto se haya saturado. Entonces, es muy probable, así lo señalan la mayoría de los expertos, es muy probable que Chile llegue al 60% de cobertura, incluso al 70% de cobertura, en un plazo que no es muy lejano, en unos 10 años o tal vez 15 años, lleguemos como un 60-70% de cobertura, lo que nos pondría a la escala de países como Corea, países como Alemania, y eso es bastante atípico en un caso latinoamericano, en que muchos países en América Latina tienen este nivel de cobertura que nosotros tenemos hoy día, pero no tienen la tendencia de crecimiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la tendencia de crecimiento que cada vez... El auto de la educación superior no va a una velocidad constante, va acelerando. Cada vez anda más rápido. Eso es lo interesante del caso chileno. Y además es una expansión que no mucha gente se esperaba. José Joaquín Brunner, él en los años 90 planteó que la educación superior iba a crecer vegetativamente. O sea, que es el gran pitonizo que tuvo la concertación, ni él fue capaz de dar cuenta de esto. Incluso los militares cuando hicieron esta reforma tampoco pensaron que iba a haber una expansión tan grande. Bueno, pero pasemos a la siguiente, que es el componente crítico de esta... Hazle un clic de nuevo. Este es el aumento de la tasa de cobertura, pero por quintil de ingresos socioeconómicos. La primera línea que ustedes ven, que es la línea de más arriba, es la tasa de crecimiento de la matrícula en el quinto quintil. Si ustedes se dan cuenta, a partir del año 96 o 98, por ahí, el quinto quintil ya no creció en matrícula, educación superior. Y se estabilizó en torno a un sesenta y tantos por ciento de la cobertura. Eso significa que el sistema de educación superior, cuando ya se quería crecer, tenía que ir a buscar gente a otros quintiles de ingresos. No podía crecer en el quinto quintil, porque ya en el quinto quintil la gente que no estudiaba era como el negro piñera esa gente. Entonces el sistema reacciona de la siguiente forma. Hazle clic de nuevo. El sistema reacciona yendo a buscar, como cualquier mercado, va a buscar estudiante en el cuarto quintil. O sea, en la gente que viene después del quinto, en términos de riqueza. Y si se fijan, el cuarto quintil se estabiliza en torno al año 2000-2003 y se estabiliza un poquito más abajo, en torno al 50 o 50 y tanto, ¿no? No, no, en torno casi al 40% de la matrícula. Eso significa que una vez alcanzada la estabilización del cuarto quintil, se llega mucho más abajo y se llega al tercer, segundo, primer quintil. Ahí, que es lo que sucede hoy día, está la expansión del sistema educacional. Entonces, la expansión del sistema educacional opera, yo lo llamaba en ese momento, como una suerte de mancha de aceite. Porque no opera linealmente en la sociedad. Yo creo que ustedes deben saber esto. Esto es como conocimiento sumamente intuitivo entre todos nosotros. Lo que es clave y lo que a mí me parece importante que se comprenda es que el nivel de saturación de la demanda por educación superior va disminuyendo en cada quintil. Entonces, cada quintil se satura, a medida que vas bajando los ingresos, se satura en un nivel más bajo. El primer y segundo quintil, que son las líneas rojas y azul, que observan la tendencia de crecimiento más dramática en los últimos años, ingresan fundamentalmente a IP y CFT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Este patrón desigual del crecimiento de la matrícula, que no es igualitario, este patrón desigual. Ahora, esto no es algo propio de Chile. De hecho, cuando se presentó esta investigación, lo primero que dijo Brunner, que estaba presente ahí, fue que hoy hiciste todo lo que pasa en todo el mundo. Y es verdad, se han hecho estudios desde los años 60, 70, en que este patrón de expansión de la educación superior pasa en todo el mundo. Si uno hiciese el patrón de expansión del automóvil, de la televisión, del microondas, de la casa en la playa, seguramente pasaría algo muy parecido. Lo que es interesante es las condiciones chilenas en que se constituye esa desigualdad, porque habitualmente, por ejemplo, en los sistemas de educación superior propios del primer mundo, esa desigualdad se incorpora al interior de las mismas instituciones. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, bajo el gobierno de la Unión Popular? La heterogeneidad social se incorporaba a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad Técnica del Estado, y se configuraba a las mismas instituciones. Eso no significa que fuesen todas igualitarias. Yo no estoy planteando esa otra discusión. Es que el patrón de desigualdad y la forma como se constituía la desigualdad era distinta. Cómo se procesaba sistémicamente. Entonces, ¿a qué sistema entran estas personas? Pasemos a la siguiente lámina. Lo que ustedes ven ahí es la proporción que tiene la cobertura en la matrícula de cada tipo de institución. La línea verde que ven al principio, la línea verde se refiere a la participación en el total de la matrícula que tiene el Consejo de Rectores. Como ustedes ven, tiene un decrecimiento que es sistemático desde el año 83 al 2009. Tiene un decrecimiento que es sistemático. Pero fíjense bien que las instituciones privadas que primero emergen son los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En los años 80 la dictadura le puso mucho énfasis a que el sector más dinámico de la educación privada fuera los institutos profesionales y los centros de formación técnica porque para la ideología de la dictadura la universidad era fundamentalmente una universidad para las élites. De hecho, justamente ellos criticaban la idea de la unidad popular y la reforma del año 60. La criticaban mucho porque eso presuponía universidad para todo y la élite siempre estuvo en contra de la universidad para todo. Y hoy día de hoy, la razón por la cual van a hacer quebrar la universidad del mar y van a hacer quebrar a toda la universidad de charcha es porque para ello la gente pobre no tiene que estudiar en universidades, tiene que estudiar en institutos profesionales. Tiene que estudiar cosas técnicas. Porque ser universitario no es necesario. Esa es la ideología de la gente más retardataria de este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el carácter social de la expansión en los años 90 se están expandiendo fundamentalmente el quinto y el cuarto quintil, nadie del quinto y cuarto quintil de ingresos quiere estudiar en un CFT o en un instituto profesional. Quieren ser universitarios. Por lo tanto, no por la ideología del gobierno militar, sino simplemente por el afán de lucro y la constitución de mercados. Si ustedes se fijan que durante los 90 lo que crece es la línea, entre los 90 y los 2000, lo que crece es la línea morada, que es la línea de las universidades privadas. Las universidades privadas se van comiendo todo el mercado hasta cuando llega, hasta el 2006, que es cuando se satura el cuarto y el tercer quintil. Y una vez saturado el cuarto y el tercer quintil, la demanda se orienta al primero y segundo quintil y se empiezan a expandir los IP. Hoy día la matrícula de los mechones, de la gente que está en primero, ya los IP y CFT son más de la mitad, creo que son un poquito más de la mitad que de las universidades. Y fíjense que las universidades privadas ya se estancan, después del año 2005 se estancan en su participación relativa. O sea, empiezan a tener un crecimiento vegetativo. El año 2006 también es el año del CAE, el primer año que funciona el CAE. Y el CAE constituye una suerte de estímulo para acelerar este carácter social de la expansión, en el sentido de que, piensen lo siguiente, el mercado había reaccionado a la siguiente forma. Yo necesito que un loco me pague por lo menos 100 lucas mensuales, si soy de un IP. ¿De dónde saco gente que está dispuesta a pagarme 100 lucas mensuales? Tengo que ir al tercer o al cuarto quintil. Y tengo que estrujar el tercer y cuarto quintil. ¿Qué significa estrujarlo? Hacer que la gente que está trabajando estudie en la noche. Gente que no estudiaría, estudia. Implica diversidad de carreras, diversidad de planes. Pero si el Estado me dice, oye, yo le pongo la plata al cabro del primero y segundo quintil, el Estado me abre un mercado virgen. Entonces, yo dejo de explotar al tercer y cuarto quintil y paso directamente al primero y segundo a los muchachos que vienen con la marraqueta bajo el brazo. ¿Qué pasa? El mercado no reacciona acelerando el grado en que iba creciendo. Crece en la misma velocidad. O sea, las matrículas nuevas siguen siendo la misma. ¿Qué es lo que sucede? Dejan de estrujar a uno y pasan a otro. O sea, tienen una orientación sumamente rentista. Porque son instituciones lucrativas. Si bien INACAP y DUOC, que son los institutos profesionales más grandes, ellos no lucran directamente, hay intereses económicos muy fuertes detrás de ellos. O sea, no retiran utilidades, pero sí las guardan en los bancos. INACAP genera cerca de 40.000 millones anuales de utilidades que se van a parar a un banco. Y ese banco, ustedes saben lo que hacen los bancos cuando hay un cuentacorrentista que tiene 40.000 millones. O sea, a esa plata la invierten. Por lo tanto, el interés económico es muy fuerte detrás de esto. Muy fuerte. Entonces, lo que quiero establecer, y la razón por la cual Evitar siempre se equivoca de que el crédito canal del Estado hizo que estudiara más gente, fue que lo que hizo el crédito canal del Estado simplemente fue redirigir, a través de un estímulo bastante rentista, el mercado, desde el tercer quintil al primero y el segundo. Pero las vacantes siguieron siendo las mismas. No se abrieron nuevas. Acá viene el... Este es un plenar gráfico interesante. Yo les voy a pedir que pongan atención acá, porque es una de las cosas interesantes que sacamos en la investigación. El hecho de que el Consejo de Rectores disminuya su participación relativa implica que la gente que ingresa por primera vez al sistema lo hace principalmente a instituciones nuevas. O sea, a las instituciones que se crean del 81 para adelante, los institutos profesionales y las universidades privadas. ¿Cómo reacciona el mercado ante la desigualdad? El mercado reacciona de la siguiente forma. Va produciendo instituciones que si bien meten más gente al sistema, lo hacen de manera diferenciada. Todo esto ustedes lo saben. Entonces el mercado pone una universidad como la Universidad de los Andes, donde entran puro ricos, y pone Inacab, Duoc, donde entran fundamentalmente gente más pobre, y universidades como la América donde entra gente más pobre. ¿Cómo se comprueba empíricamente esto? Lo que hicimos acá fue calcular el salario promedio de los papás de los estudiantes, o sea, de la gente que para el ingreso principal de sus hogares, pone las instituciones más pobres y más ricas de cada sistema. Y fíjense que en las tres instituciones privadas donde hay gente de mayor ingreso, fíjense en la barra roja. La barra roja representa la desviación típica, o sea, conceptos básicos de estadística, el error típico de la desviación de salario. Por ejemplo, si el ingreso promedio de un hogar de una persona que tiene un niño en la Universidad de Los Andes son un millón cuatrocientos, ahí eso está para abajo, seguramente bastante más, pero por decirlo, un millón cuatrocientos, la desviación típica, o sea, el error típico que hay en términos de plata en ese promedio es en torno a los cuatrocientos mil pesos, o sea, yo puedo ir cuatrocientas lucas arriba o cuatrocientas lucas abajo. Y en ese ámbito está el setenta por ciento, aprox, de todos los estudiantes de esas universidades. En cambio, cuando voy al Consejo Rectores, a las tres más ricas del Consejo Rectores, tengo un ingreso promedio más bajo. Fíjense que tengo un ingreso promedio en torno al millón, ¿no? Claro, en torno al millón. Pero tengo una desviación estándar más alta. Y más alta incluso que la de las universidades privadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Consejo Rectores tiene un comportamiento social más heterogéneo. Mete más gente en cada una de las instituciones. Entonces, una persona pobre que entra al Consejo Rectores tiene más probabilidad de conocer a una persona rica. En cambio, en el sistema nuevo, si bien yo expando las posibilidades de acceso a más gente, el pobre tiende a entrar en instituciones para pobres y el rico tiende a entrar en instituciones para ricos. Y bueno, pasa lo mismo en las instituciones de más bajo ingreso. Ahora, efectivamente, acá tiene una incidencia el sistema del Fondo Solidario. Pero, no solo un problema del Fondo Solidario de la política pública. Tiene que ver con que el mercado de las instituciones nuevas rápidamente se amoldaron a ciertos nichos de mercado. Porque así funciona todo mercado. Tiene que estratificar. Todo mercado tiene que ratificar. Entonces, en la medida de que eso fue sucediendo así, lentamente empezó a instalarse muy fuerte la idea de que tú ya no compites y lo mismo va a hacer en los colegios. Ya no son todos los colegios iguales y ya no compites con tu compañero, sino que la competencia está en llegar a la institución con gente como de mayor pelaje que tú o una institución buena. Y compiten unas instituciones con otras. Ya no se compite al interior al interior de ella. Ya, pasemos a la otra. No, sigue la otra. Ya, esta es una categorización que hicimos de, o sea, que ya no la hice en realidad, la hizo el foro de Qualis sobre la institución de educación superior. Porque, evidentemente, las instituciones del Consejo Rectores y las instituciones nuevas son, en cada una de esas instituciones hay galaxias, o sea, son galaxias, hay universidades que son malas y para pobres del Consejo Rectores, claro, son más heterógenas que las otras, pero igual existen, y hay universidades buenas que son privadas y otras que son públicas. Entonces, tratamos de hacer una categorización que ignorara un poco ese criterio y se centra en la selectividad. Aprieta un, la porción del gráfico que ustedes ven ahí son universidades no selectivas, instituciones de educación superior no selectivas. Esto implica que matriculan a estudiantes de menos de 550 puntos. Obviamente, son la mayoría. Lo interesante del gráfico es que las dos primeras categorías que se llaman universidades de investigación y universidades selectivas que son las mejores universidades, en ambas categorías solo hay instituciones públicas. O sea, en 30 o 40 años de mercado, no, 30 años de mercado, el mercado no ha sido capaz de producir una sola institución que se meta en esas categorías. O sea, nunca, no han sido capaces de producir una USAGE, una UTEM, una universidad bio-bio, una universidad católica del norte, el mercado no ha sido capaz de producir eso, menos de producir una universidad de Chile o una universidad católica. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo ya más finamente esta desigualdad de los estudiantes queda metida en este sistema de educación superior y las preguntas y las dudas que surgen a la luz de los dos mitos que estamos confrontando, del mito crítico y del mito meritocrático, del mito del sistema. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es un cuadro resumen del perfil de estudiante por... Mira, la columna de la izquierda que está en negrita que dice directivos y profesionales, técnicos y profesionales de nivel medio, son agrupaciones que nosotros hicimos, que se hicieron para poder observar los distintos grupos sociales y preferimos esa clasificación que los quintiles de ingreso porque los quintiles de ingreso son cortes analíticos. ¿En qué sentido analítico? Es que el 20% de la población más rico no necesariamente equivalente al 20% que viene después ni al que viene después. De hecho, la zona más desigual de la sociedad chilena es el quinto quintil. Al interior del quinto quintil se producen las diferencias sociales más radicales en términos de 200, 100 veces el ingreso. Al interior del primer quintil es súper homogéneo y al y si uno agarra los cuatro últimos quintiles son súper parecidos. Entonces, esa clasificación es mucho más interesante por lo menos para hacer análisis de este tipo. Efectivamente, la educación crece como mancha de aceite. Fíjense que los ricos, los sectores más altos participan en mayor medida en el sistema educacional, tan sobre representado. Pero como el sistema ha crecido tanto, de todas formas, las dos clases más bajas que serían trabajadores y lo que está ahí puesto ahí que son trabajadores no calificados que son como los oficios del trabajo más informal, igual son más de la mitad, igual son la mayoría. Entonces, hay un perfil que yo quiero profundizar ahí. fíjense que ¿cuál es la mina? Esa es la... Yo no la tengo acá, entonces quiero ver porque no alcanzo a ver de acá los números. Ahí están. Fíjense que el 68% de los hijos de directivos profesionales que son hijos de gente que tiene profesión, que es profesional y que tiene buenas pegas, el 68% de ellos ingresa a universidades selectivas que son universidades filetes, o sea, son universidades buenas. En los técnicos profesionales de nivel medio, que es una categoría más chica, a ver, para que se hagan una idea, los directivos profesionales son cerca del 10% de la población en Chile. O sea, de eso estamos hablando. Los que vienen después, que son un poquito, son como parecidos, hay más dispersión. La mitad entra a universidades selectivas, pero hay un 24% y un 20% que entra a institutos profesionales en universidades no selectivas. Ya abajo, fíjense que la mayoría entra a instituciones que no son selectivas. Los empleados obreros, el 63% entra a universidades que no son selectivas y de trabajadores no calificados al 59%. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes pueden decir, claro, ahí está claramente reproducida la desigualdad. Los ricos entran a universidades para ricos, los más o menos entran, se quiebran y los pobres entran a universidades o instituciones para pobres. Es cierto. Eso es, en general, cierto. Pero fíjense que si yo digo que por ejemplo un 63% de los empleados obreros ingresan a instituciones no selectivas, significa que un 37% sí ingresa a instituciones selectivas. Y eso, como estamos hablando de una categoría grande, es mucha gente. Mucha gente. La pregunta es esta. Ya. Si sabemos que en general la educación reproduce la desigualdad porque el sistema se amolda de la desigualdad, ¿por qué la gente estudia? Es tonta la gente, se la cagan, se la están estafando. Y si solo una minoría le puede ir bien, ¿por qué cómo la gente constituye su lucha por ser parte de esa minoría que le fue bien? Ya. Lo que yo voy a tratar de establecer a partir de los datos que vienen ahora es primero que la gente está obligada a estudiar porque en cualquier caso siempre al que estudia más le va mejor en términos relativos con su par. Primero, hay una obligación y además de esa obligación, o sea, tú estás obligado a estudiar porque si no, te he cagado en todo ámbito de la vida, desde arriba hasta abajo de la estructura social. Pero además de eso, hay un pedazo de gente que le fue bien y que efectivamente constituyó esa movilidad social de la que se habla. Que efectivamente. Y vamos a calcular cuánta gente fue. Más o menos. Porque no es tan poca. En términos relativos puede ser poca, pero en términos absolutos es harto. Vamos a ir viendo esta idea. Ya, pasemos a la otra. Antes de observar cómo se da este juego, yo creo que vean un poco la cancha. Fíjense que esa es la sociedad chilena. Como yo les mencionaba, esa es la sociedad chilena por veintiles. Yo creo que han visto ese gráfico antes. Me imagino, la mayoría lo debe haber visto. Dale, clica. Ahí está la línea de la pobreza. Ahí está la pobreza oficial. Dale de nuevo. Ahí está dos veces la línea de la pobreza que significa que la pobreza oficial está en las 60 lucas. O sea, per cápita 60 lucas mensuales, menos de eso tú eres pobre. La segunda línea está en la duplicación. O sea, cuando tú tienes 120 lucas mensuales per cápita que no te alcanzan a pagar ningún arancel, salvo en un CFT. Menos para vivir y para tomar micro y esas cosas. Pero fíjense ahora la zona que vamos a destacar, esa zona es la zona más desigual de la sociedad chilena. Esa es la zona más entretenida en el punto de vista sociológico. Estamos hablando del 10, 15% más rico. Porque mientras toda la demás estructura social convive en un mundo en que son todos parecidos, que todos tienen más o menos los mismos problemas, más o menos, la gente que está en el 20, 18 y 19 tiene la primera fila en el espectáculo de la concentración del ingreso. Y por lo tanto tiene una percepción relativa mucho más fuerte de la injusticia o de las diferencias que se observan. Entonces, cuando vayamos viendo por qué la gente hace lo que hace, tengamos en mente este esquema. Como buena suerte como de telón de fondo, fondo pantalla, para las cosas que van a ir pasando. Vamos a la otra. Pásala nueva, así ya lo... A ver. No, 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 devuelve, devuelve. Disculpa. Es que no tengo el mismo... Yo tengo otro golpeo acá, no tengo eso. Entonces, ya. Como vivimos en una sociedad desarticulada, ¿en qué sentido? En que la lucha por una posición de bienestar no es fundamentalmente colectiva. Y como dijo el profesor Osa, cuando se hace colectiva, solo se hace colectiva para presionar las condiciones en que se vuelve a ser privada. O sea, lo público es un medio de realización de lo privado. Yo creo que lo explicó muy bien en la mañana. Ustedes, el movimiento estudiantil, se organiza colectivamente para producir igualdad de oportunidades. ¿Qué es igualdad de oportunidades? El que cada uno en su acción por separado pueda tener un... pueda obtener lo que se merece. Entonces, colectivamente presionamos para derechos individuales. Ahora, la mayoría ni siquiera puede organizarse colectivamente para presionar por derechos individuales. Entonces, en esta móvil hogar de carne, para producir movilidad social, ¿cuáles son sus armas? Tiene dos armas. Porque tú, cuando entras a la universidad, tú tienes que tener dos cosas arriba de la mesa o a cualquier institución de educación superior. Tienes que tener plata y tienes que tener un puntaje. Y tus armas son la cantidad de plata que tú puedes poner arriba de la mesa y la cantidad de puntos que te puedes sacar. Y eso, la investigación, o sea, para el tema de la plata no hay que investigar mucho, tiene que ver con los ingresos de tu familia. Pero para el tema del puntaje se sabe que la variable que explica el puntaje es tu capital cultural. Y nosotros le vamos a llamar capital cultural operativamente, porque es una discusión que en términos teóricos es muy interesante y es muy profunda, le vamos a llamar capital cultural operativamente al nivel educacional de tus papás, que es lo que más correlaciona, o sea, lo que más se relaciona con tu nivel, con tu puntaje posterior. En pruebas de selección, ya sea el CIMSE, o sea, en pruebas estandarizadas, ya sea el CIMSE o la PSU. Fíjense la distribución desigual de capitales que hay en la sociedad chilena. Lo que nos arrojó en esta investigación, ahora se le clica a la otra, es lo siguiente. Nosotros hicimos la siguiente pregunta. Si es que yo estoy armado, si es que yo estoy, porque el tema del ingreso y la distribución del ingreso ustedes ya la conocen, es desigual y por lo tanto la gente pobre tiene menos plata y todo, y la gente rica tiene mucha plata. Vimos la línea roja de los ventiles y sabemos que el ingreso está concentrado en la parte de arriba. Y que la distribución de ingresos es más desigual en la parte más rica de la sociedad chilena. Ahí hay más asimetría de ingresos. Entonces ya sabemos cómo se comporta el ingreso. ¿Cómo se comporta el capital cultural? Hicimos la siguiente prueba. Nos preguntamos al interior de cada grupo social qué variables intervienen más para llegar a tener un buen puntaje. Si es que nosotros obtuviésemos que de esas las variables que más intervienen para llegar a un buen puntaje es fundamentalmente la plata que uno tiene uno podría decir que la principal forma de expresar la desigualdad tiene que ver con la plata que tiene la gente. Entonces que el puntaje en el fondo es un reflejo de tu ingreso. Pero lo que nos pasa es que miren esos son los empleados y obreros y trabajos no calificados. En ambos las variables que aportan más probabilidad para que tú tengas un buen rendimiento en la PSU son el nivel escolar de tus papás. ¿Qué significa eso? Que en la zona en el 80% más pobre de la sociedad chilena o sea en la mayoría la plata está igualitariamente distribuida pero lo que es asimétrico es el nivel educacional de los papás. Porque al interior de ese 80% más pobre yo tengo papás universitarios papás que tienen cuarto medio papás que tienen octavo básico papás que tienen tercero básico y un pedazo de gente que no tiene educación. Por lo tanto es el recurso que está más desigualmente distribuido el que produce el mayor nivel de diferencial porque es la estrategia a partir de la cual tú te puedes diferenciar más de los otros. O sea para una familia de extracción popular la posibilidad de ingreso a una posición relativa en términos o sea una posición relativamente buena en el sistema educacional pasa por mi desempeño académico porque no tengo posibilidad de transformar mi plata en mejor rendimiento porque fíjense si yo pago un colegio particular subvencionado una familia de extracción popular paga 20 lucas ya está bien pero esas 20 lucas que ellos colocan no son capaces de transformar la diferencia que es producida por el capital cultural porque 20 lucas compran poco si tuvieran a lo mejor 200 lucas para ir a meterse un colegio más cuico a lo mejor ahí sí hay una suerte como de efecto de que la plata puede comprar rendimiento pero entonces como la plata no puede comprar rendimiento en el ámbito de los sectores más pobres porque estamos hablando de diferencias muy bajas la principal estrategia de la gente ya sea en colegios particulares subvencionados o en colegios municipales es sacarse la cresta estudiando y ahí tiene que ver por ejemplo la inversión de los preu los preu no son no son muy caros el punto es para quien culturalmente es más importante un preu que familia en términos de su estructura de gasto está dispuesta a ser un mayor sacrificio por meterte en un preu aquella para la cual es más importante el estudio para que familia suele ser más importante el estudio para aquellas que en términos relativos tienen mayor educación que el resto subrayo términos relativos si tú estás en un barrio en que el promedio de los papás tiene octavo básico el que tiene cuarto medio va a estar más preocupado los estudios si vas a un barrio en que todos tienen cuarto medio el que es profesor o el profesional o el técnico va a estar más preocupado los estudios y por lo tanto te va a imprimir un nivel mayor de exigencia y responsabilidad respecto al estudio esa estrategia es más exitosa que la estrategia de la persona de bajos ingresos o sea, perdón de bajo capital cultural pero de alto ingreso en el mundo popular a ese le tiende a ir peor porque puede comprarte ya yo por ejemplo para poner una imagen social el hijo del almacenero segundo básico tiene el papá tiene más plata lo coloca en un particular subvencionado que cuesta 40 50 lucas que es el colegio pacuico entre comillas de la zona el cabro te va a sacar 600 puntos la prueba y claro se va a insertar mejor que otro que saca 400 pero no va a ser el de 700 puntos ok y por lo tanto no va a ser el que va a llegar a la universidad de Chile como vamos a ver más adelante o a la católica solo de la Chile y de la católica saltan a las posiciones ocupacionales top entonces lo que quiero establecer acá es que es el recurso que está desigualmente que está más desigualmente distribuido aquel que permita a los tipos obtener una ventaja respecto a sus pares que es súper obvio en realidad con cualquier lucha pasemos a la siguiente diapo acá quiero que se centren en los hijos de directivos profesionales el factor que más influencia para obtener mejores resultados académicos ya no es el nivel cultural de los padres es la dependencia del colegio ¿por qué? porque los hijos de directivos profesionales tienen nivel tienen un capital cultural relativamente similar pueden haber diferencias pero al interior de la categoría o sea de esa categoría respecto al resto son mucho más parecidos porque todos son profesionales o sea es gente que conoce fuera de Chile es gente que tiene libros en la casa que no son solo de Pablo Coelho ni de Isabel Allende es gente que tiene mayor conocimiento del mundo es gente que conversa más de política ¿ok? ahora cuando ellos tienen que competir con ellos mismos para obtener mejor rendimiento tienen que tener plata y esa plata en colegios privados permite obtener contextualmente mejores rendimientos porque ahí es radical la diferencia entre un colegio donde tú sales hablando inglés y un colegio donde no sales hablando inglés es radical la diferencia de salir de un colegio en que tus profesores son grandes intelectuales respecto a un colegio en que tus profesores simplemente van a ganar plata o sea van a trabajar y no están ni ahí con nada entonces ¿qué es lo que sucede en la zona alta de la sociedad? en la zona alta de la sociedad el recurso más desigualmente distribuido ¿cuál es? el dinero por lo tanto yo tengo que algo con lo que teorizaba Bourdieu yo tengo que transformar dinero en capital cultural entonces el problema de la zona baja es cómo transforma capital cultural en dinero o sea en mayores ingresos y el problema de la zona alta es cómo transforma mayores ingresos en capital cultural que sea contextualmente contextualmente mayor por ahí ahora ¿cómo tú adquieres una posición sólida en el ámbito del 10% más rico? tienes que tener un posgrado y estudias magíster o un doctorado entonces ¿cómo tú transformas eso en cómo transformas tu posición en una posición más sólida? tienes que invertir más plata y si yo no tengo plata para pagarme un magíster bueno puedo postular una beca pero las becas de posgrado para Chile son súper chiquititas son muy pequeñas y la gente que se está estudiando afuera en términos del cuerpo social es muy poca la gente que tiene plata la transforma por eso es que el posgrado de esta facultad es tan caro porque eso es lo que te están cobrando yo transformo tu dinero lo transformo en un sello de nobleza en el fondo y acá son carísimos los diplomados en esta facultad hay diplomados que son sobre nada son diplomados sobre internet y son carísimos y un magíster acá cuesta como 7 millones son unas cosas ridículas los precios entonces por eso se produce esa diferencia asimétrica pasemos a la siguiente este ejercicio fue muy interesante porque ya nosotros nos preguntamos hagamos otro corte no el corte de las clases no el corte de los ingresos no el corte de capital cultural hagamos un corte histórico de largo plazo tomemos a la gente a los cabros que son primera generación de profesionales que son seguras segunda generación de profesionales y que son tercera generación de profesionales que significa alguien que es tercera generación de profesional que no solo su papá era profesional sino su abuelo era profesional y veamos a qué instituciones acceden obviamente los que son profesionales primera generación acceden en su mayoría a instituciones no selectivas lo vimos en todos los datos anteriores pero fíjense esta diferencia los que son profesionales segunda generación si bien son bastante heterogéneos la minoría relativa o sea la mayoría relativa son las viejas instituciones o sea los que son hijos de profesionales de los viejos sectores medios entran a las instituciones tradicionales ¿por qué? fíjense si yo soy profesional segunda generación mis papás eran profesional obvio si mis papás tenían un alto capital cultural a mí me tiende a ir mejor en las plazas de selección ¿no es cierto? para entrar a la Universidad de Chile a la Universidad Católica a la Universidad de Concepción ¿qué es lo que necesito? un buen puntaje esa es la herramienta que estos sectores tienen para seguir llegando a posiciones de radio privilegio su capital cultural ¿no es cierto? esa es la herramienta de la que disponen no disponen de otra piensa en el hijo de un profesor el hijo de un profesor solo dispone de esa acumulación de capital cultural no tiene los 3 millones para meterse a Adolfo Ibaña ni siquiera para meter a Diego Portala o la de los Andes pero fíjense que el profesional de tercera generación marca ahora la minoría relativa del profesional de tercera generación es esa categoría que ustedes ven morada ahí se llama universidades esencialmente docentes que son selectivas ¿no? a ver universidades esencialmente docentes con investigación selectiva esas universidades son las 5 privadas cuicas top que hay la de los Andes la Adolfo Ibaña la del desarrollo la Diego Portales las 4 entonces uno ve lo siguiente ve que como el dinero es el recurso más importante en la zona alta el que dispone de harto dinero puede tener puntajes altos y meterse instituciones caras ¿y cómo reacciona ese sector como clase? no sus cohortes de mayor rendimiento académico sus cohortes de mayor rendimiento académico siempre van a entrar a la Chile a la Católica por lo menos en los próximos 30 o 40 años ahora para llegar a ese acorte de mayor rendimiento también necesitaron más plata pero invertida en producir capital cultural ahora quienes también invirtieron en producir capital cultural pero no llegaron a rendimientos descoyantes llegaron en torno a los 580 a 650 puntos que es la gente que se mete a esas universidades a la del desarrollo a la de Portales a la de Adolfo Ibaña o a la de lo Ande esa gente su comportamiento de clase es retirarse tendencialmente de la Chile a la Católica y constituir un circuito cerrado de de instituciones que socialmente y subrayo la palabra socialmente son muy distintas de la Católica y la Chile muy distintas en términos de que a una chiquilla con escote en la Universidad de los Andes le dicen que se devuelva y se tampe un poco esa gente me la han contado varias veces que efectivamente en la puerta te detienen son socialmente muy distintas muy diferentes entonces ¿qué es lo que sucede acá? que como hay mercado ¿qué es lo que produce el mercado? segmentación ¿cómo se produce esa segmentación? los sectores altos se constituyen su sistema universitario ¿no es cierto? los sectores medios intentan apelar al capital cultural que tienen acumulado como única condición de pelea pero como en el sector alto la herramienta fundamental es el dinero no pueden seguir subiendo a no ser que tengan plata o sea altas concentraciones de capital cultural si no son transformadas a dinero no pueden seguir subiendo que es el problema que enfrentó Tironi en los 90 o Brunner de ahí viene la idea de que esos tipos se privatizan y transforman todo su capital cultural ¿en qué? plata así de simple por eso es que los académicos top de la Universidad de Chile están desesperados por juntar plata desesperados y acá hay un tín académico en la Universidad yo los conozco que juntan 6 y 7 millones de pesos mensuales porque están en procesos de capitalización porque la única forma de llegar arriba arriba es tener plata pero no tener plata en términos de de tener de tener plata para comprarse cosas es de capitalizarse de transformarse en una suerte burguesía porque las clases altas propiamente modernas que hay en Chile son tan chiquititas que están vinculadas con el capital entonces si tú no te capitalizas si tú tienes mucha plata para invertir para invertir en colegiatura de tus hijos para invertir en viajes al extranjero para invertir en esas cosas si no tienes toda esa plata tienes que ir a pelear con el perraje ya no la posibilidad de seguir subiendo simplemente la posibilidad de mantenerte de mantenerte al revés en la zona baja de la sociedad chilena en la zona baja de la sociedad chilena acumulaciones en términos relativos de capital cultural alto papás que son hijos de profesores o sea hijos de profesores o gente que por X razones tiene una vinculación mucho mayor al conocimiento por ejemplo la gente que milita un partido para la generación de nuestro papá y de nuestro abuelo gente que militó un partido que estaba vinculada a la iglesia era gente que tenía contextualmente mayor relación con el mundo de la cultura por lo tanto presionan a su hijo a tener mejor rendimiento escolar son esos muchachos los que entran a pelear directamente con la vieja clase media que está tratando de no ya de seguir para arriba porque ya no puedo seguir para arriba de defender lo que tiene y ahí se produce en el interior de educación superior eso es lucha de clase eso no es otra cosa que lucha de clase eso es lo que trataba de decir del mito crítico de la educación como estafa como herramienta analítica lo que se despliega ahí es un análisis del consumo te ven como un consumidor estafado nosotros estamos tratando de construir un observable de la educación superior como teatro de la lucha de clase en que se otorgan se habilitan o se quitan ciertos capitales que son fundamentales para la pelea que dan las clases en la sociedad en este caso y por eso lo que yo trato de dejarles claro es que no se banquen la versión mítica esto no implica que yo esté haciendo una apología del sistema creo que no haberla hecho pero una visión objetiva de lo que el sistema produce vamos a la siguiente a la siguiente lámina ¿estamos ya? oh si yo me tengo aquí luego no, no, ni cagando 20 ya entonces vamos a pasar esto estamos muy fome pasan mira esto voy ya para hacer la última parte porque quiero centrarme en las conclusiones al final pero la última parte de hicimos algún análisis de movilidad social que significa como esta forma de ingresar al sistema educacional se expresa una vez que la gente llega a la pega o sea se transforma en trabajador ¿cachai? entonces por razones de datos que no las voy a explicar ahora por razones simplemente de datos disponibles hicimos la siguiente clasificación de clases de la sociedad chilena lo que está en azul ahí es la clase de servicio alta que son los profesionales altos ¿por qué es importante subrayar esto? porque se trata de la clase social que es por decirlo de alguna manera la expresión más clara del capitalismo contemporáneo en términos del profesional exitoso que está en las imágenes culturales de nuestro momento histórico en términos de éxito por ejemplo los tipos como Doctor House el Delight to Me todos los héroes son profesionales exitosos son gallos como inteligente agudo perpicace y que ganan un buen sueldo que no andan viendo la cuenta corriente a final de mes para ver si les quedo o no les quedo plata como que son gallos que les fue bien después viene la gente que trata de ser como ellos que son los sectores intermedios asalariados medios gente que profesionales más bajos profesores administrativos que no están en esa situación tan tan de bienestar como ellos eso que nosotros tenemos 5% que son los azules una sociedad como la coreana o como la japonesa tiene en torno al 20 la sociedad norteamericana también tiene en torno al 20 20% porque la estructura productiva de ellos como son tipos que producen conocimiento que producen tienen industria demandan más de esos profesionales nosotros demandamos más de los rojos que son burócratas ya sea burocracia del sector privado o burocracia del sector público fundamentalmente el sector privado jefe del departamento de venta de Falabella coordinador de venta de no sé qué ejecutiva guardia todo eso y después están los verdes que son los trabajadores no, ahí están los guardias guardia minero nana los trabajadores de trabajadores no calificados son 3 categorías de clase vamos a ver cómo se mueven esas categorías de clase no voy a explicar esa tabla porque me iría a perder tiempo pero lo que voy a lo que voy a suscribir es lo siguiente que vamos a tratar de ver de dónde vienen de dónde vienen esas clases que me les mostré en el gráfico de PAI de dónde son reclutadas resulta que la clase de servicio alta se duplicó en los últimos 30 años o sea pasamos de tener un 3% de altos profesionales a tener un 6% de altos profesionales de dónde vienen esos altos profesionales ese 3% 3% es poca gente si ustedes lo vienen en relativo pero si van al absoluto es mucha gente son como 500.000 personas de dónde vienen 500.000 jetones vienen ojo de la clase inmediatamente de abajo y también de los trabajadores o sea tenemos aproximadamente fíjense lo que dice esa tabla es que la mitad de la clase de servicio actual o sea la mitad de los altos profesionales de hoy vienen de familias sin educación superior son Goldborn ¿cachai? la mitad de los ricos son Goldborn uno puede decir son súper pocos apenas representan dice ahí el 3% de los trabajadores o sea solo el 3% de los hijos de los trabajadores no calificados tuvo ese destino obvio son pocos en términos relativos pero en términos absolutos son gigantes bueno eso implica duplicar el barrio alto que es lo que ha pasado en Chile ahora ¿cachai? duplicar el barrio alto y por eso es el problema de los ñuñoinos porque como los ñuñoinos solo tienen su capital cultural ellos para defender Plaza Ñuñoa no pueden llevársela a la dehesa que es lo que hacen los ricos están cagados entonces todos estos buenos que les empieza a ir bien y se empiezan a ir a edificios ojo se empiezan a ir a edificios cerca a Ñuñoa empiezan a llenar Ñuñoa de nuevos rotos ¿no es cierto? entonces ¿cuál es la respuesta? y eso es lo que voy en términos del malestar ¿cuál es la respuesta a la gente ñuñoa? construir un movimiento social que está contra el plano regulador para que no se hagan más edificios nuevos esa es la respuesta de clase entonces ellos por sus intereses de clase están obligados a constituirse en movimiento social o sea a constituirse por fuera de las normas que el profesor Osa dijo que era de lo político por un interés material solamente para defender su condición ni siquiera para seguir para arriba o sea los tipos ya no están peleando su posibilidad de llevarse de plazo ñuñoa a la dehesa están peleando la posibilidad de seguir con plazo ñuñoa que no se les llene de roto pero el mercado es cruel el mercado es cruel ¿qué hace el mercado? les inventa esa hueá que tienen de los locales nuevos que hay en plazo ñuñoa no los tradicionales hablo de eso porque seguramente ustedes lo conocen porque está cerca de la vida más bien de todos nosotros y en esos locales nuevos van nuevos consumidores ¿y quién va a acopar la oferta de locales nuevos que hay en plazo ñuñoa? los que ellos le llaman los revistas entonces esto ya se llenó de revistas pero hay gente que no se puede ir de ahí tiene las condiciones históricas para irse porque su capital es su forma de acumulación histórica de acumulación de poder finalmente fue derrotada entonces esta es la si ustedes le quieren ver por el lado por el lado micro sociológico la expresión de la división por ejemplo de las clases medias desarrollistas cuando en la transición abandonan la alianza con los sectores sociales subalternos que es lo que vieron con Carlos Ruiz también con Luis Tilleman en esas exposiciones y hacen alianzas con cúpulas tecnocráticas y con el empresariado esta es la la expresión viva de eso como vital o sea Brunner no vive en Ñuñoa Tironi no vive en Ñuñoa ellos viven en otros lados Tironi no trabaja en la Universidad de Chile Brunner no trabaja en la Universidad de Chile trabaja en la Diego Portales en la Adolfo Ibañez se entiende eso es lo que ya ¿qué es lo que pasa acá? hacemos la otra ¿qué es lo que pasa acá? que como el país crece como hay crecimiento económico como hay crecimiento económico yo necesitaba ir a sacar este doble de profesionales porque si tengo el doble de clínicas tengo el doble de hospitales tengo el doble de mor necesito el doble de profesionales alto ¿de dónde los saco? de la gente que estudió ¿cómo se distribuye la gente que estudió? según las desigualdades de la sociedad entonces también los saco como una mancha de aceite la pregunta del millón el punto es en toda la estructura social el chorreo va produciendo oportunidades del tamaño que te corresponde abajo de la estructura social significa pasar del desempleo crónico o sea del tipo que anda salvándose haciendo peguitas esporádicas pasar al empleo formal ¿cómo discrimina en esa situación el mercado ocupacional entre el tipo para pasar de peguitas esporádicas a empleo formal con educación así discrimina si tiene cuarto medio no tiene cuarto medio hoy día para ser chofer de micro ¿qué te piden? el cuarto medio entonces si no tienes cuarto medio ni siquiera puedes ser chofer de micro ¿cachai? y ojo y están los inmigrantes peleando los empleos abajo entonces hay una situación bien jodida lo que quiero decir es que por eso la gente está obligada a estudiar para disfrutar de las migajas que el modelo te tira lo que pasa es que las migajas en algunas zonas de la sociedad son grandes y cuando yo duplico el barrio alto altero todas las imágenes de éxito las imágenes culturales de lo que significa las clases altas produzco una verdadera revolución al interior de las clases altas que es lo que Tironi le llama la erupción de las masas al consumo y entonces es muy rápido si hay más sectores de la sociedad chilena que tienen un poco más de ingreso es muy rápido como las clases altas tienen que rápidamente diferenciarse o bien salir de espacios que son copados por gente que accede a nuevas posiciones gracias en parte no solo a su estudio pero gracias a su estudio o gracias a las posiciones que han conquistado por un acceso relativamente mejor a los estudios entonces primero tú necesitas estudiar para poder disfrutar de ese crecimiento porque el mercado siempre va a preferir el que tenga más estudios incluso en que no lo hayas terminado al mismo tiempo que la educación reproduce la desigualdad y la amplifica porque hoy día la elite está más lejos del resto de la sociedad que nunca entonces tienes que estudiar porque es la única posibilidad en una sociedad desarticulada al mismo tiempo que estudiar reproduce la desigualdad ¿cuáles son las consecuencias en términos de clase? pasa la la siguiente no eso pasa ya para saltar como lo mencionamos para saltar desde la zona media alta a la alta o sea necesitamos plata plata y involucramiento en círculos de socialización exclusiva y ahí fíjense que la elite reconfigura dos relatos que son el relato laico y el relato religioso y la elite reconfigura el relato laico bajo código tecnocrático y hace universidades tecnocráticas y reconfigura el relato religioso bajo la forma de órdenes bastante sectaria y de ultraderecha que son los legionarios y los bus de ahí y esas son las que constituyen su institución de educación superior reconfigura los relatos religiosos lo saca de la teología de la liberación reconfigura el relato laico lo saca del desarrollismo sesentero y lo transforma en eso para salir de la mayoría y meterse en la zona media al revés yo necesito más capital cultural acumulado por la familia y necesito elegir una carrera adecuada que me dé plata y de ahí que yo la lámina que salté por ejemplo es que los pobres ¿cuál es la carrera que un cabro de población que saca 680 puntos que está estudiando hoy día kinesiología que una carrera que le da lucas enfermería ingeniería en informática mientras que el que tiene un rendimiento análogo de la elite que estudia un loco de la elite que saca 680 puntos estudia derecho tiene lo que quiere está lleno de abogados en la universidad de los andes que van a sacar menos que van a sacar 600 puntos eso bueno conclusión apretada primero cambios en la elite uno ve autonomización social de la elite en el ámbito de la ¿por qué esto viene a partir de la educación superior? porque en la educación superior la gente se conoce y construye circuitos de socialización o sea la elite tiene sus colegios lo sabemos donde solo están ellos pero ahora también tiene sus universidades y no está obligada en ningún momento de su vida a trabajar en condición de igual relaciones sociales con el resto en ningún momento de su vida porque una vez que se crea esa universidad de los andes es jefe y uno tiene toda esta idea de jefes de 28 29 años y jefes de gente que ha trabajado toda su vida pero no porque tiene el cartón ese proceso de autonomización social de la elite vehiculizado por la educación superior es inédito en la historia de Chile yo creo que en el siglo XIX la cosa estaba tan hoy día es mucho más improbable que nunca en la historia de este país que un rico se enamore de su nana es más improbable que nunca porque no se pueden comunicar constituyen ya universos demasiado separados y fíjense que esa orientación al cierre social y a la autonomización no está constituido en torno a una suerte de cultura del mérito le hace de mayor rendimiento académico sino a una cultura del dinero en términos de la posibilidad de inversión en circuitos de socialización exclusivos los colegios más caros no son los que tienen más cince las universidades más caras no son las que tienen más puntaje los puntajes más altos siguen entrando a esta universidad o a la católica por lo tanto de ahí la conclusión por ejemplo le da la columna de Bocardo y Ruiz en el mostrador hace un par de días la elite nuestra es poco moderna es incapaz de producir un proceso de modernización al revés utiliza el mercado para blindar posiciones que ni siquiera son de clase son posiciones estamentales y el resto pataleando abajo y los sectores medios en la zona media son expulsados de esa alianza con la elite los sectores medios son expulsados y observamos la desarticulación de la vieja clase media entre los que se transformaron en cúpulas tecnocráticas y lograron meterse a los Fibáñez como los Bruni y los Tironi lo que ellos representan culturalmente y los que quedaron abajo pataleando que apenas están defendiendo su lugar en Plaza de Uñoa y eso da lugar a una suerte de descontento más orgánico porque son sectores sociales que están descontentos que empiezan a sufrir el malestar pero que tienen mayor acervo histórico para producir organización y también más condiciones sociales para organizarse porque las instituciones en las cuales trabajan en las cuales se desempeñan tienen mucha mayor libertad por su acumulación histórica que donde se insertan laboralmente o bien académicamente las facciones sociales más subalternas o sea en la Universidad de Chile hay Federación de Estudiantes en la América no en la Universidad de Chile hay tradición de lucha está la Jota está el Autónomo hay distintos colectivos en las ONG no eso fue desarticulado eso fue destruido entonces de ahí que la base de este malestar sea más orgánico pero hay otro efecto en la clase media o en los sectores medios para no hablar de clase que es la emergencia de nuevos sectores heterogéneos educados en el sector privado que se insertan en el sector privado a trabajar que vienen de la clase trabajadora o sea vienen de papás sin calificación y que tienen las imágenes arquetípicas del éxito del Chile actual que el profesor Osa desplegó con mucha maestría en la mañana eso es lo que uno podría denominar la base del malestar inorgánico porque carece de elementos de autoconstitución de constitución propia él simplemente hace un reclamo al consumidor o sea él se compró el relato del consumidor no porque sea malo sino porque no tiene otro históricamente disponible no tiene carece de otro si ustedes se van a una población y van al que tiene mayor nivel de capital cultural en esa población la única posibilidad que él tiene para incorporarse a los procesos de modernización es ser arribista no tiene otra posibilidad y lo que ustedes denostan como arribismo como la gente que se va a meter al mall con la gente que se endeuda es gente que está luchando por incorporarse a los procesos de modernización de los cuales quizás ustedes si son hijos profesionales ya están incorporados hace 60 años ellos están ganando la posibilidad de entender un libro de Marx la posibilidad de saber que eso existe eso no tiene existencia material para ellos si no es a partir de lo que nosotros decodificamos como el relato del arribismo y hay distintos arribismos uno es el arribismo a lo Goldberg que podría ser más económico y otros son arribismos académicos como el de Carlos Peña pero son igualmente arribistas en el sentido de que reclaman el derecho en base al mérito de obtener una situación de bienestar mayor y no una suerte de igualdad de resultado de igualdad colectiva que es la atención que ofrece el profesor Rosa o sea el profesor Rosa el profesor Osa en la mañana perdón en la medida de que culturalmente este malestar sigue instalado por las condiciones del enemigo no puede organizarse porque el enemigo tiene conducción en términos de cómo conciben su malestar hoy día conversaba con una feminista y me sugería un concepto muy interesante que es el de el malestar incómodo ella decía que antes de que antes de que emergiera el problema del género el problema del género como un observable histórico la situación de su alternidad de la mujer respecto del hombre producía un malestar en la persona que en la medida que ella carecía de los instrumentos para observarlo se desplegaba como un simple malestar incómodo y que entiendo que los estudios de género y los biólogos o sea los doctores lo han vinculado con el problema del colon que hace millonaria a Cecilia Boloco y a su hermano esa situación de malestar incómodo tiene que ver con un malestar que yo solo puedo observar a través de las categorías que me impone el enemigo que no puedo observarlo yo mismo ahora dicho esto esto no significa que la gente las pautas morales de comportamiento que le instale el enemigo la haya hecho propia en términos de valores el que esa revista no desea ser a revista no se considera a sí mismo una revista existe en una situación de contingencia o de descreimiento de escepticismo permanente porque tampoco hace propio la estructura valórica del enemigo de ahí la posibilidad del 2011 o sea la dominación del enemigo tampoco es orgánica no es que la gente crea en el valor de la educación es que está cagada y no tiene otra mi hermana a mí siempre me dice Víctor yo estoy estudiando y quiero ganar 100 lucas más no me importa lo que estudie no hago fe no hago valor de que lo que estoy haciendo es estudiando una carrera porque me interesa el conocimiento y la meritocracia nadie cree en la meritocracia el mundo sabe que esto es una molebre carne tienen experiencia de que se trata de lucha de clase pero la experimentan desde la soledad de la articulación social y el único elemento que tienen para observarla es lo que se puede denominar relato arribista porque es lo único que les permite constituir una suerte de acervo moral para enfrentar la molebre carne de lo contrario están desarmados esas son las bases materiales del arribismo de lo que nosotros denominamos arribismo bueno y en la zona baja la expansión de la educación de cien se está desplegando por lo tanto las expectativas aún se adecúan a la posibilidad del régimen de procesarla hoy se vive una especie de década de los 90 en el mundo popular o sea el quintil 1 el quintil 2 están experimentando un ingreso acelerado a los procesos de modernización por lo tanto ahí ya no hay signos de malestar sino al revés ahí están en los 90 en el sentido de las posibilidades de acceso al consumo estudiar beneficios estatales y eso produce la paradoja del problema del malestar que tiene que abordar el movimiento estudiantil que tiene que articular una base social de descontento inorgánico con un apoyo social de descontento inorgánico y tiene que saber analizar cómo los distintos mecanismos de cooptación y de control social del enemigo son distintos el enemigo va a presionar para lo que nosotros denominamos descontento orgánico se sume al menos nominalmente a la alianza gobernante al menos nominalmente y eso es lo que va a apelar eso es lo que va lo que va a apelar el problema por ejemplo el debate en la izquierda vivía porque la izquierda existe en lo que denominamos descontento más orgánico a su vez el problema es que si tú dices no yo mando a la cresta a la política tú puedes hacer eso pero la política se va a llevar a esos sectores igual entonces tú tienes que estar ahí resistiendo tampoco tienes que dejar de hablarle al otro sector una situación bastante complicada por eso bueno y con esto termino la idea es que ustedes puedan construir estos sistemas de categorías y esto observable para ver el problema de lo que es un superior no en términos del mito del consumo que comentaba el profesor Osa ni en su reverso yo no estoy diciendo que la gente no sea estafada ¿cachai? es evidente que somos estafados es evidente el punto es que no nos queda otra que ser estafado porque si tú no ingresas a estudiar siempre te va a ir peor salvo casos excepcionales siempre pueden haber excepciones entonces la idea es que ustedes tengan como cierto blindaje o no sé blindaje pero como cierta capacidad de de entender cómo funciona el capitalismo no sólo de denunciarlo de entender los intereses que se juegan y por lo tanto dónde están las posibilidades de derrotarlo eso gracias aplausos 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 aplausos